indignado así se encuentra el ex reportero de farándula luis eduardo jaramillo luego de las declaraciones del director de contenido jorge luis jaren donde indicaba que él en su tiempo hacía payasada he decidido salir de los tres años de desintoxicación solo porque mencionaron mi nombre el famoso reportero que tiene 16 años de experiencia primero hermano ubicarte un poquito a las damas se la respeta esa obsesión que tienes con priscila tomalaya creo que es suficiente de hace cuantos años quisiste votar a priscila tomala de un trabajo eso es ser mala gente eso es ser mala gente después le hiciste la vida imposible dentro del canal y un sinnúmero de situaciones que no son necesarias mencionarlas pero sí te hago un refresh para que la gente se entere el tipo de profesional que eres 16 años de experiencia hasta el día de hoy me acuerdo algún contenido que hayas hecho acá en vamos con todo hicimos caso sharon hicimos caso alex plugas el tema legal yo tenía la fortuna de hacerlo hablaste de cuando me disfracé o me transvestí o por obligación al contrario yo lo decidí porque en un tema investigativo sacamos donde ponían los biopolímeros sacamos testimoniales y al final hicimos un tipo en carne propia y el lugar y así un sinnúmero de cosas que dices en el en vivo que sí molestan y desagradas porque denigras a la mujer denigras el trabajo de los en mi caso de otros profesionales pero jamás te metes con los que realmente se atacan no no mencionas a otro reportero que hoy es presentador que más que sea dentro de este negocio gana dinero tu hermano no estás en nada disculpa pero no ganas billos más que sea tu enemigo en farándula que es el chavo gana dinero pues a tus detalles nada hermano espero que también te acuerdes que cuando te fuiste a jarabe pico me querías llevar como reportero como profesional entonces de qué hablas de que yo estaba en la payasada que hacía show te contradices te refresco la memoria con este tipo de tips o de cosas que hiciste en tu vida profesional y nada más un fuerte abrazo un gran saludo respeto a las mujeres ya olvida esa obsesión déjalo en el pasado sé feliz para finalizados no es conforme